El doblemente glorioso Cúcuta Deportivo no fue sancionado con la suspensión de reconocimiento deportivo tras la intervención de la Alcaldía y la Gobernación del Departamento, pues los jugadores motilones ya recibieron el pago de un mes de salario, equivalente a un total de 240 millones de pesos, hecho que le sirvió como sustento a la institución para que Coldeportes en cabeza de Jairo Klopatowski aplazara la sanción. Por su parte, la postergación de la sanción quedó limitada al pago total de los sueldos, en las que adeudan dos meses con un lapso de 15 días. Asimismo, en este proceso todavía se encuentran tres clubes de la A, Santa Fe, América de Once Caldas y seis de la B, Bogotá, Alianza Petrolera, Río Negro, Expreso Rojo, Centauros y Real Santander. Cabe recordar que con esta decisión el Cúcuta Deportivo sí jugará con el junior en el Metropolitano de Barranquilla este miércoles sobre las 8 de la noche.